A mi juicio, Rubalcaba estuvo mejor que Rajoy en el puro debate, y sin embargo, al mismo tiempo, Rubalcaba nunca pareció otra cosa que un aspirante, y Rajoy nunca pareció una cosa distinta del futuro presidente. Puede que estuviera jugando un papel extraordinario el peso de las encuestas, en los que se señala una distancia insalvable por parte de Rajoy. La propia estrategia del debate estaba jugando su papel en este sentido, porque Rajoy criticó a Rubalcaba por lo que hizo, lo cual remitía a Rubalcaba al pasado. Mientras que Rubalcaba criticaba a Rajoy por lo que seguramente hará, con lo cual colocaba a Rajoy en el futuro. Tenemos la sensación de que ambos quedaron razonablemente satisfechos. Rubalcaba en ningún momento dio la impresión de estar viéndose a sí mismo como el futuro presidente. Más bien estaba tratando de erosionar los poderes de Rajoy. Es posible que lo lograra, no puede saberse eso del todo, pero dio la impresión de que al sembrar de minas de sospechas, muchos de los planes de Rajoy, que éste no desmintió al responder de una manera muy evasiva, es posible que sí que Rubalcaba lograra animar a algunos de los votantes de la izquierda dormida. Por otra parte, Rajoy parece que también habrá quedado satisfecho al haber superado, sin grandes estragos, este último gran obstáculo camino del día 20. En la parte económica, Rubalcaba tenía grandes dificultades para superar ese dato de los 5 millones de parados que estaba siéndole presentado por Rajoy desde todas las posiciones posibles, al tiempo que el señor Rubalcaba estuvo también introduciendo todas las preguntas que la sociedad se hace respecto a los planes futuros de Mariano Rajoy, que como hemos dicho, se limitó a jugar al cerroco, a jugar a la contra, y a tratar de que ninguno de esos balones atravesara su portería. Nos llama muchísimo la atención la importancia que Mariano Rajoy le concede lo que él llama el sentido común, que se parece bastante más a las verdades de Perogrullo, que es como el sentido común pero en su versión pobre. Esta es su línea argumental. Es bueno que no haya parados, porque si no hay parados, aumenta el consumo, y si aumenta el consumo, aumenta la riqueza del país, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo dice con una claridad, como si estuviera haciendo una exhibición de lógica que sus antagonistas se obstinaran en negar. Claro que eso está muy bien, lo que pasa es que Rajoy en ningún momento nos explicó cómo iba a construir el primer eslabón de esa cadena de formidables beneficios, es decir, cómo iba a hacer que acabara el paro y que hubiera más empleo. También en los otros capítulos en los que estuvo Rubalcaba mejor, más fuerte, en los asuntos referidos a derechos sociales, a libertades, a recordar que tanto el matrimonio homosexual, como la reforma de la ley del aborto, como la ley de igualdad, etcétera, habían sido rechazadas por el Partido Popular, esa actitud en la que Mariano Rajoy se encontraba en cierto sentido en desventaja, fue sin embargo superada sin mayores estragos, salvo cuando apareció el tema de la educación y se mencionó el nombre de Esperanza Aguirre, que apareció como un zapato, como una piedra en el zapato de Mariano Rajoy. También aquí Mariano Rajoy volvió a su mantra, que parece haber aprendido en un fumadero de opio, ese de, no, pero el tema de la educación y de la sanidad se financia muy fácil, mire usted, en cuanto deja de haber paro, inmediatamente después habrá mucho más dinero porque habrá más consumo y la economía estará más próspera y podremos financiar la sanidad, sin que tampoco en este caso nos contara cuál sería el sistema para construir esa piedra angular sobre la cual iba a edificar todo su edificio de prosperidad en el futuro. En fin, en conjunto fue un debate interesante, pensamos que la fórmula del tiempo corrido permitió una mayor ligereza, una mayor agilidad, se comportaron con buenas formas y dio la impresión en todo momento de que la suerte estaba echada. Como decimos, el debate lo ganó seguramente Rubalcaba, pero probablemente quedó más confirmado Mariano Rajoy como presidente. Por cierto, nos parece inexplicable que Mariano Rajoy leyera sus intervenciones fundamentales, la primera, la de presentación, la última, en la que resumía sus puntos de vista, todos los comienzos de capítulo, en una actitud imposible de entender que fuera de nuestro país le hubiera costado sin ninguna duda una colosal derrota. Y ahora, respecto al efecto, pues nadie lo puede saber. De hecho, es imposible poder intuir siquiera cuál es el efecto que una frase, una respuesta, un gesto ejerce en el corazón, en el cerebro de los votantes y la importancia o influencia que eso puede tener. Por otra parte, siempre se ha sabido que en estas encuestas, perdón, en estos debates, como ocurre muchas veces entre los espectadores de la ópera, muchos no saben si les ha gustado hasta leer las críticas.